¿Qué es el planeta Tierra? ¿Es una roca inerte con vida en su superficie? ¿O es un sistema dinámico de flujo de materia? ¿Y de dónde obtiene la energía para trabajar? La última vez, recorrimos toda la historia de la Tierra, pasando por la violencia de la creación del sistema solar, la generación de células individuales, organismos pluricelulares, extensiones masivas, evolución y finalmente, el surgimiento de la humanidad. Ahora, descifraremos cómo todos los sistemas de la Tierra, los ecosistemas con toda su biodiversidad, los ciclos físico-químicos, como el del agua o el carbono, e incluso los ciclos climáticos y geológicos, y la constante energía proveniente del Sol, funcionan juntos para hacer de la Tierra un planeta ideal para nuestra supervivencia. El consenso científico es cada vez más fuerte. La Tierra funciona como un gran sistema autoorganizado. Los geólogos, los biólogos, los climatólogos, los ecólogos, y más recientemente los ambientólogos, se han percatado de que no es posible abordar a la naturaleza de nuestro planeta desde una perspectiva reduccionista. Todos los sistemas de la Tierra se han acoplado a través de sus 4.500 millones de años para funcionar como uno solo y autorregularse a través de diferentes mecanismos de retroalimentación. Esta concepción de la Tierra como un sistema autoorganizado ganó aún más aceptación de la comunidad científica a partir de la exploración espacial, pues gracias a nuestros satélites, pero más aún, gracias a las experiencias de los y las astronautas que fueron a la Luna en los 70s, y a los que ahora orbitan continuamente la Tierra desde la Estación Espacial Internacional, se ha observado y demostrado que todos los sistemas de la Tierra interactúan entre sí, se mantienen y se regulan. La Tierra es un sistema dinámico en donde todos los procesos de la helitósfera, es decir, la capa de la Tierra que comprende la corteza terrestre, la hidrósfera, que incluye todos los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos, así como el agua congelada, la biosfera, es decir, todo el espacio terrestre en donde hay vida, y la atmósfera, la capa de gases que mueve a la Tierra y que se mantiene en su lugar gracias a la gravedad del planeta, están interconectadas. Fue a principios del siglo XX cuando diferentes científicos naturales se percataron que la historia de la Tierra se explicaba en términos de ciclos. Se descubrieron ciclos del paisaje en donde existen formaciones rocosas jóvenes, maduras, viejas y rejuvenecidas. Se descubrieron ciclos en los sedimentos rocosos y marinos, con evidencias de erosión, desgaste, remoción, transporte y renovación de elementos y compuestos como la piedra caliza y arenas. Más recientemente, se hicieron evidentes los ciclos del agua principalmente, con la condensación, precipitación, acumulación, transporte y evaporación de la misma, y ciclos similares para el oxígeno, el azufre, el carbono y el nitrógeno. Y finalmente, ciclos climáticos en donde han existido periodos glaciares y periodos templados que ocurran periódicamente, detonados principalmente por la actividad del Sol. Por cierto, en este momento, el Sol atraviesa por uno de sus ciclos fríos, por lo que el calentamiento global sigue siendo nuestra culpa. La apreciación de la existencia de estos ciclos nos permite entender lo que ahora conocemos como ciclos biogeoquímicos. Este concepto, el de ciclos biogeoquímicos, se refiere a que existe un continuo flujo de materia y energía a través de la litósfera, la hidrósfera, la biosfera y la atmósfera, que en su conjunto llamamos geósfera. En este flujo, existe un continuo reciclaje y recirculación de elementos y compuestos. La naturaleza de la Tierra y la vida en ella reutilizan perpetuamente toda la materia y no existe rincón de la Tierra que no esté sujeto a ello, desde la microescala hasta la macroescala. Los elementos presentes en tu cuerpo, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el hierro, por ejemplo, han provenido de otros seres vivos y elementos geológicos que, cuando tú descartes, serán recuperados y reintegrados a dichos ciclos por la eternidad. Dentro de estos ciclos biogeoquímicos existen diferentes etapas, etapas de reserva, de flujo, de transporte, de sumideros y de balance. El balance es simplemente la diferencia entre la materia ganada o perdida dentro de alguna de las etapas y comprender esto es muy importante porque nuestras actividades industriales modernas han roto y afectado fuertemente los balances de muchos de los ciclos biogeoquímicos de la Tierra, rompiendo su dinamismo y afectando muchos de los sistemas a pequeña escala de la Tierra, afectando a los seres vivos y finalmente afectándolos a ti y a mí. A diferencia de la Tierra, interconectada y cíclica, nuestra civilización ha querido crecer y desarrollarse de manera lineal y segregada, generando una disrupción de muchos de los ciclos biogeoquímicos de la litósfera, hidrósfera, biosfera y atmósfera. Es por ello que el consenso científico indica cada vez con mayor certeza que la Tierra está atravesando una nueva era geológica, el Antropoceno, en donde el mayor factor de cambio en la Tierra en todos sus ciclos y sistemas son las actividades humanas, superando por mucho cualquier cambio natural que pudiera afectar a dichos ciclos y sistemas. Comprender la Tierra como un todo, como un gran sistema de sistemas que se interconectan y autorregulan, ha permitido a las diferentes ciencias y profesiones trabajar de manera interdisciplinar. Un claro ejemplo de ello es el calentamiento global y el cambio climático que nos ocupa ahora, en donde geólogos, biólogos, climatólogos y ecólogos tienen ahora que trabajar con ingenieros, comunicólogos, educadores, psicólogos, economistas, vaya, e incluso con políticos. Esta concepción de la Tierra como un sistema autorganizado que incluso ya tiene su propia ciencia, llamada Ciencias del Sistema Tierra, nos permite también aproximarnos a un desarrollo sustentable como civilización. Tendremos que trabajar en mejores pronósticos de condiciones ambientales, mejorar e integrar sistemas de observación, anticipar y evitar cambios socioambientales disruptivos y cambiar nuestros comportamientos tanto a nivel individual como a nivel económico, político e institucional. Independientemente de los ajustes que como civilización tenemos que hacer para poder seguir viviendo dentro del gran sistema Tierra, recuerda que tú eres parte de ella y jamás podrás desconectarte. En palabras del astronauta Nicole Scott, podríamos dejar atrás la Tierra, pero la Tierra nunca nos va a dejar a nosotros. y es que los elementos, moléculas y compuestos de tu cuerpo y la energía que te permite trabajar y estar con vida son parte de un ciclo interminable de nuestro planeta.